Hola, buenas de nuevo. Aquí estamos con la segunda parte de Gameplay. Si recordáis, ayer lo dejamos matando al ciervo para comer. Y bueno, vamos a seguir. No sé bien bien lo que tenía que hacer. Vamos a verlo. Bueno, aunque creo que no sirve mucho porque no tengo mapa. Y al bicho ese le puedo sacar la flecha. No, no puedo interactuar con él. Pues vaya. Anda. Oh, qué bien. Hay cosas, ¿no? La orientación es chunga por eso. Bien, ¿no? Muy bien. Hay algo que brilla, ¿no? Ah, joder, los reflejos que bien hechos. Venga, vamos, chiquilla. Están más perdidas. Vamos a ver lo que tardamos en encontrarlo, ¿eh? Aquí es donde me subí, en el antiguo anterior. Voy a coger las flechas, o sea, estamos... Vamos bien. A ver, ¿qué podemos hacer en el campamento? Vale, aquí estamos. Vale. Vale, ahora lo entiendo. Desde el anterior episodio subí de nivel. Y estoy mirando a ver cómo se subía. Y desde aquí. Sí, perfecto. Estén covarios. Vale, vale, vale. A ver, superviviente. A ver, de momento recuperación de flechas. Ah, vale, o cazadora. Superviviente. Habilidades y los restos no disponibles. Habla con Ron Rod, capitán de Lenturán. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Rod. Es vivo. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod. Y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? Está... Uy, perdón. ¿Has pasado algo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Escúchame. Antes de abandonar el Enturans, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, venga por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Bueno, pues venga, seguimos. Vamos para allá. Música. Como ha abierto yo el mapa antes. Lo que ahora no me lo marca, ¿por qué? Vale, tengo que desactivarlo. ¡Oh, qué mal rollo, ¿no? Está abierto ahora. A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? Vamos a ver, ¿y si hago esto? Lo hacemos para arrancarlo. Pues bueno, de momento vemos que hay marquitas por ahí. No sabemos de qué son. ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, entiendo que poco a poco iremos descubriendo que es todo esto. La verdad es que ahora de momento es una paranoia. Dios, esto es de locos. No, bueno, es muy bien. ¿Nadie se puede ir? No. Máscara tradicional, ¿no? No está bien esos detalles, creo. No está bien esos detalles, creo. Hay restos de por dentro. Esto es una reliquia. Hay 42 reliquias. Perfecto. Bueno, ya os digo que no la voy a buscar, al menos, mientras grabo, porque eso puede ser un aburrimiento bastante grande. Quiero que yo quemo una cosa por aquí. Vigo bien. La música viene de aquí. Muy bien, aquí la ha puesto, pero bueno. Pulsa repetidamente para forzar. Vamos. ¿Y lo puedo forzar todo con esto? Vamos. Perdón, si algunas veces veis que me choco y tal, pero es que lo hago por si se puede quemar. Vale. Por simple curiosidad. Vale. Ah, vale, no, no, no se puede subir ahí. Vamos, vamos para arriba. Sam. Entiendo por qué quería apagar la antorcha, pero bueno. ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Nara, lo has conseguido. Sam. Gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam. Sam me estaba hablando de la reina del sol. Sí. Sí, Himiko. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectado. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué le pasó? ¿Sam? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! No tiene mala suerte esta chica ni nada, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Sí, sí, sí os veo! ¡Madre mía! ¡Atrapar en una trampa de estas para... para osos! No sé para qué son. Bueno, para cazar. ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Raya! ¡No he encontrado nada! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sam Yo voy con ella No, no, voy ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Veré Que hay más adelante Vale No está mal ¿Cómo es que? Vale Soy Lara Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragios de hace siglos No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Hímico Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Bueno Yo estas cosas me las iré pasando a menos que me pidáis lo contrario Pero para agilizar un poquito el vídeo porque si no Pico más resistente, muy bien Solo que yo antes preguntaba de que si me servía El pico para abrir todo Y ya veo que la respuesta es que no La antorcha la he tirado pero Si me acerco al fuego Vale, es como si siempre llevas una antorcha encima Pues bien Vale, para mejorar armas Me imagino que podré mejorar el arco La pistola Y no sé si hay más armas No me gusta nada como suena eso Solo sube por la colina Busca la fuerza grande ¿Ves estas marcas que son? Vale, no sé si he hecho con la antorcha Fue muy bien Lara está atravesando una crisis de confianza Por su propio bien actuaré de forma alegre Hay algo sobre la expedición que me inquieta Siento mariposas Vale, es eso lo que lo dejaré Lo dejaré por si queréis dar la pausa Y entonces empezar a verlo O sea, y leerlo vosotros Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo Para expresar distintas emociones con las máscaras Le estoy dando vueltas porque no sé si me tiene que dar alguna pista como la otra Que decía que tenía pintura blanca No tiene pinta No tiene nada ¿Este hombre? Toma Toma Uy Toma Uff Dios me ha tirado Ah, venga Ahora puedo recuperar la flecha de vosotros Buah, perfecto No como con el ciervo Yo no sé si se gastan Lo digo porque ahora he cogido dos Pero igual hay más Ah, eso es un campamento, ¿no? Genial No me sirve para nada Pero bueno, ahí está Igual cada vez que entro se salva el juego O algo No estoy seguro Tal como dije en el primer episodio Los gráficos De verdad que Es algo que me encanta ¿A quién rinden cuyo todo? No puedo subir Me encantan pero de una manera Bastante impresionante Me está gustando mucho más de lo que yo pensaba Que podía gustarme en el juego No se os voy a apartar gráficos, eh Ni mucho menos A ver, es verdad que se lo llevo dos episodios Llevo Un total de Yo que sé 40 minutos 45 minutos Jugados Pero A ver Si te gusta del principio el juego Pues lo sigues ¿No? Ay, si salto ahí ¿Qué pasa? Nada porque no se coge Oh, muy bien ¿Puedo cazar conejo? Uh Cabrón Eh, ¿qué tengo que hacer? Uff Dios, pues no soy malo con estas cosas ¿Y ahora qué? Sí, pero ¿y todo lo que he cogido? Voy a romperlo, seguramente Lo hace con las manos No, 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 no hagas Perdón No sabía que hacía la animación De hecho, creo que estaba subiendo por aquí Otro santuario ¿A quién rinden culto? Vale, no Lo que ha escogido Yo entiendo que lo guardan Porque como podéis ver Aquí no está La bolsa de saque quemado Así que si te guardan Todo lo que has hecho Y empiezas allí Que sería como el punto de guardado Por lo que acabo de ver Mira que hay cosas Vale Vale A ver, chicos Uff Solo me han dado 10 experiencias Un poquillo, eh Ay, mira, vayas ¿Qué he cogido yo ahí? Bueno, me han dado experiencias, creo Vale, aquí ya estaría volviendo para atrás Ahí yo he saltado ¿Yo puedo ir por el río? Hay que haya como una cueva por aquí, ¿no? Vamos a saltar Esto, tipo mío Bueno Ah, pues sí que desaparecen Pues vaya Para dos flechas Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda Viendo los restos Diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Puedo mejorar el pico ahora Ya habéis visto Ya habéis visto que se llevan fenomenal esta gente A ver que puedo mejorar el pico Tras Refuerzo Bien Me ha costado 50 Bueno, entonces si ya puedo abrir esto Entiendo Ay, me han devuelto los restos Qué majos Vale, pues Oye Voy a ir hasta el principio Que allá había otro Y mira si tiene más restos Pues mejor Lo digo porque Aquí no sé cómo va No sé si después se... No sé si después se vuelve para atrás O va Madre mía, van de dos en dos Bueno, lo que decía No sé cómo va el juego Yo no sé si luego podré Por ejemplo De dónde he venido Que bajo las escaleras Bueno, no sé si tiene mucho interés Volver allí Pero No sé si se puede volver Entonces a ver si voy a ir pasando Para adelante Luego no podré volver Para atrás a las zonas Yo espero que sí Pero Como nunca se sabe Vale Bueno, estoy satisfecho Con lo que me han dado Oye Bien, Lara Probamos a ver qué pasa Vamos Probemos Cuando estés lista Cariño Piénsalo bien Piénsalo bien Antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero En esta expedición Pero voy a recuperarlo Lo dicho Espera con el tiempo A darle la pausa Si os interesa Y listos Fuego Pero No le veo Teniendo en cuenta La antigüedad De los símbolos Esa figura de la puerta Podría ser La reina del sol ¿Quínico? Doctor Whitman ¿No te estarás dejando Influenciar por Sam? Hay tanta historia Encerrada en esta isla Vale, ¿veis a lo que me refería? Se acaba de cerrar La puerta detrás mío Entonces yo entiendo Que ya por ahí No puedo volver Ya se verá Más para adelante Hay quien dice Tarde o temprano Cualquier mujer Que tenga tanto poder Es acusada de brujería No podemos descartar Nada Ni siquiera algo Que nos parezca irracional Aún tenemos mucho Que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar Ante una gran historia Lara Eso sí Vivimos para contarla Increíble Es hímico Pero mira El cuenco Las velas ¿Por qué es objeto De adoración todavía? Esta isla Debía de pertenecer A Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir La Atlántida Pero esto es real Whitman No estamos sobre un mito No Estamos encima De una mina de oro Venid Vuestros amigos Están heridos Seguramente por su culpa De atrás No podemos Mirarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos No Pero luego nos tienes que llevar Ante la persona Que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No No Por favor Déjame Ve con ellos, Lara Va todo lo que te digan Dime Dime Pistolet Idi Poshla Decidme Quienes sois ¿Qué quieres Ticho Lara Начну Поспухать Мочи No les hagáis Nada Por favor Ticho Я сказал А ты ведь Хорошенькая Да Напоминаешь Мою Сестру Окружите Окружите Только попробуй Почите Bueno chicos Nos ha acabado el tiempo Y hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y gracias por ver